Hoy nos damos cita aquí, en este precioso, bello lugar de Los Cipreses, a un costado de un lugar emblemático para todos los acapenses, de nuestra laguna de Zacapa. Y nos une un interés en común, nos une una razón, nos une un sentimiento colectivo, buscar el bienestar, el buen vivir y el desarrollo de nuestro municipio. En cada colonia, en cada barrio, en cada comunidad, de todo el territorio de Zacapa. Hoy aquí, se encuentran mujeres y hombres libres, que están dispuestos, con sus ideas y con sus propuestas, a contribuir, a construir el desarrollo del lugar donde vivimos. Que más allá de la coyuntura política y de las definiciones electorales, más allá de filiaciones políticas, Porque hoy aquí, se encuentran reunidos, hombres y mujeres, ciudadanos, con filiación a diferentes institutos políticos, y muchos que no militan en ningún instituto político, Pero que quieren participar, pero que quieren participar en el rumbo que debe tomar Zacapa para el desarrollo. Eso es lo que nos une, que todos los que nos congregamos hoy, y muchos que faltan, y que están dispuestos a sumarse, Queremos la estabilidad, la viabilidad, el desarrollo, el buen vivir de Zacapu, no en un momento, no en una coyuntura, sino de manera permanente, con un orden, Con acciones sistematizadas, que de manera ordinaria, beneficien, que de manera permanente, se vean reflejadas en la forma de vida de todos los Zacapenses.